Radio Cumbia Sin él se acabó el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca podré No quiere esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él Radio Cumbia Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca podré No quiere esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiere esta vida, no sé vivir sin él No quiere esta vida, no sé Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiere esta vida, sin él no sé vivir sin él Gracias por ver el video.